¡Ay, déjame por Dios, papá! Y vamos a bailar todos donde estemos, de un lado a otro que será bonito. Nos mando, por la sola vida, nos va a recorrer el mundo. Si quieren, desde ellos digan, yo soy un alma sin dolor, Dios. A mí, mejor es de nada, a mí la vida es un sueño. Yo solo vuelvo al cielo, en un momento soy muy sincero. Y soy como las avionas, que vuelven, de puertos puertos. Yo sé que la vida es su culpa, al fin que también sabremos. ¡Vamos a ver si es cierto que se acuerda! ¡Todos juntos, papá! ¡Todos días, ellos me fueran! ¡No se oye, papá! ¡No voy a llevarme nada! ¡Ay, qué grande! ¡Vamos a ver si es cierto que se acuerda! ¡Vamos a ver si es cierto que se acuerda! ¡Vamos a ver si es cierto que se acuerda! ¡Vamos a ver si es cierto que se acuerda! ¡Vamos a ver si es cierto que se acuerda! ¡Vamos a ver si es cierto que se acuerda! ¡Hasta aquel lado del charco, papá! ¡Listo! ¡Todos fuertes, compañeros! ¡Échale! Hoy día, que yo me muera ¡Súbele, mamá! No voy a llevarme nada Hay que darle justo el gusto La comida, tontos de acá ¿Qué pasó en este mundo? No vas a hacerle por el lojeras Como yo voy a llevarme nada Y todos, bonito, que se escuche fuerte Tomarás un junio de tierra I cannot hear you say, Antonio Ocho